Nos va a afectar en lo siguiente porque nosotros como transportadores tenemos un laxo de tiempo por una guía de carga, por ejemplo los que viajamos para la Gloria Cesar tenemos un laxo de un tiempo determinado que son 18 horas, obviamente en el transcurso del caminar nosotros hacemos pares para revisar carros, hacemos pares para alimentación, descanso, entonces muchas veces uno llega y pues obviamente ya uno tiene al otro día ya una orden de carga y obviamente en el transcurso de todas estas restricciones a nosotros nos van a bloquear los tiempos laborales que nosotros manejamos ya, entonces nosotros como transportadores pedimos a la alcaldía de Barranca Bermeja que por favor también sean virales y que atiendan al gremio transportador en cuanto a nuestras vías transitables, nuestra vía externa, una vía externa que hace tiempo ya que se había planeado que ya venían trabajando y hasta el momento no se ha visto nada, únicamente se han visto accidentes, conductores involucrados, nuestras vidas por medio de una situación de esas son perjudicadas.